A la venta ponen esos tibuarios Esa gran cazuela que tiene más de quinientos años La diarne euro es casi de verde Esa gran cazuela tiene un misterio bastante grande La cazuela que aquí le presenta tiene una sustancia que nadie conoce Más ricada en Medina Sidonia del año 40 del siglo XIV La tenía don Diego Zurullo que era el disparador de la catedral Se lavaba los pies los domingos y luego la luna se abodea Se lavaba los pies los domingos y luego la luna se abodea Aquellos duros activos que tanto caen y quiero hablar Y se encontraba la gente en la orillita del mar Es la cosa más graciosa en mi día listo yo Allí fue medio caí con el piocha Allí estaba mi suegra la pobrecilla ya media socha Con las uñas y el pelo se puso a escarbar Siete días seguidos sin descansar Estaba la playa igual que una feria Várgame San Clego que es la bolsería Algunos cogieron maderos y entamuro Pero en cambio otros no vieron ninguno Mi suegra como ya dije estuvo ahí una semana Descargando por la noche de día como mañana Perdió la suña y el pelo aunque bien poco tenía En vez de coger lo duro lo que cogió fue una purpuría Que en el patio de la mar me estás cargando desde aquel día Que en el patio de la mar me estás cargando desde aquel día ¡Gracias! 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 A la puerta de Toledo, madre, le tengo celos, a la puerta de Toledo, madre, le tengo celos, le tengo celos, porque se cita con otra una mujer que yo más quiero, porque se cita con otra una mujer que yo más quiero. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, estaba durmiendo con otra persona. Me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, me decía que iba a mis amares y me engañaba. Y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, estaba rezando con otra persona. ¡Gracias! 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 Solo es un instante, aunque tu mirada ya no es la de antes, aunque tu mirada ya no es la de antes, voy a ver. Ay, deja que te mire quién, quién se pone en medio, quién, quién se pone en medio. Deja que me pierdas en la noche oscura de tus ojos negros. Gracias.